Todo va quedando listo para los Juegos Panamericanos Lima 2019. El comité organizador presentó su línea de productos oficiales, de los cuales el 80% son hechos en el Perú. Lima 2019 presentó su línea de productos oficiales para esta gran fiesta multideportiva de la cual el 80% es hecha en nuestro país. Son 11 productos oficiales Lima 2019 entre peluches, polos, gorras, tazas, llaveros, entre otros que contendrán los emblemas y demás elementos que ya han sido registrados debidamente en Indecopy. Por ello, se intensificarán las acciones preventivas para evitar la piratería de las obras creadas para este gran acontecimiento deportivo.